Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy contamos con la presencia, nada más y nada menos, que del famoso cirujano estético Vladimir Tapia. Vladimir Tapia Fernández es un médico especialista en cirugía plástica, doctor en medicina, organizador de varios cursos especiales de cirugía plástica estética y reconstructiva, activo participante de foros internacionales y locales, congresos y simposios. Vladimir Tapia Fernández nació en 1954 en la ciudad de Potosí, Bolivia. En 1981 se gradúa de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba en Moscú. Cursó su especialización en el Instituto de Belleza de Moscú, en clínicas de cirugía plástica de España, Italia y Alemania. En 1996, el cirujano Vladimir Tapia Fernández recibió el cargo de suplente de jefe redactor de la revista Anales de la cirugía estética y plástica. Luego, en 1997, se convierte en jefe redactor y editor de la revista Cirugía de la Belleza. A partir de 2001, se desempeña como fundador y director general del Centro de Capacitación en el ámbito de cirugía estética y reconstructiva, INVIVO. Actualmente, el cirujano plástico Vladimir Tapia Fernández ocupa el cargo de médico principal y director general del Centro de Medicina Estética, Cosmetología y Cirugía Plástica, Tapia. El doctor Tapia Fernández se especializa prácticamente en todo tipo de operaciones de cirugía plástica estética y reconstructiva. Muy buenos días. Permítame darle la bienvenida a nuestro programa aquí a solas. Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Me siento muy contento. Muchas gracias. Usted se graduó en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, una universidad de aquí de Moscú. Cuéntenos, ¿qué fue lo que lo empujó en primera instancia a venir a Rusia? Sí, yo me gradué aquí en Moscú, pero mi profesión la había comenzado en Bolivia y yo llegué aquí solamente con la ayuda de mi padre. Me parece que ha sido, yo pensaba que era una, digamos, una cosa así no planeada, ¿no? Porque debería ir yo a Alemania, donde estaba mi hermano mayor estudiando. Pero la vida ha hablado de otra forma y he llegado a Moscú. Claro que cuando somos jóvenes siempre buscamos algunos nuevos horizontes, ¿no? Y a mí me era interesante ver cómo vivía aquí en Moscú. Claro que he tenido bastantes problemas primero con el idioma, el primer año, ¿no? Porque es un nuevo mundo, un mundo muy diferente, ¿no? Solamente por el idioma, por las costumbres y por todo. Y lo que yo pienso, y he pensado siempre, si es que una persona va a vivir en un país extranjero, es obligatorio de creerlo ese país y de tratar de entender sus problemas, de no hacer problemas a ese país. Y bueno, tomarlo como es. Eso me ha ayudado bastante, me ha asimilado aquí bien. He estudiado todo lo que he podido. Y bueno, me parece que he hecho algo positivo. Ahora, cuéntanos, ¿por qué cirugía? ¿Esa era una intención que ya traía, digamos, de su caso, o que se fue dando durante el proceso de los estudios? Me parece que cuando yo había nacido, yo ya sabía que debería ser cirujano. Esa es una cosa curiosa. Nunca en mi familia no ha habido ningún cirujano, doctores tampoco. Yo soy el primero. Pero desde los no sé cuántos años, siempre mi mamá me cuenta que yo hacía operaciones a sapos, a ranas heridas, les ponía palillos, les enderezaba sus piernas, hacía algunas operaciones, ¿no? Como niños, unas operaciones, digamos así, no sé de dónde había sacado, pero tenía siempre ese interés, siempre, todo el tiempo. Yo sabía que iba a ser cirujano. De plástico, no, no lo sabía. Eso ha sido otra cosa que Dios me ha mandado una ceñita, que la he sabido utilizar, pero de ser cirujano siempre he querido. ¿Una ceña? ¿Le puedo preguntar cuál? ¿Qué fue lo que hizo de hipertar eso? Una cosa curiosa, yo primero he sido cirujano generado. Bueno, he tratado de meterme a lo mejor, ¿no? Internamente no era mío, no era lo que yo deseaba. No sentía yo un estímulo, una satisfacción. No he trabajado mal. Me fui a otra profesión, me fui a endoscopía. En endoscopía me parecía que era una cosa nueva, esas temporadas, ¿no? Tampoco me gustó, muy aburrido. Luego quise juntar endoscopía con cirugía, que era una cosa bastante nueva, muy linda, pero tampoco me gustó, no era mío. Y una vez, esta es la seña, había una señora que era la jefa, ¿quién sabe de qué cátedra? Pero era muy linda, a pesar que estaba en una edad ya bastante. Y le decían, le habían sabido llamar a la señora de hierro, como era muy fuerte, muy, muy, muy estricta. Y una de esas veces que siempre me quería decirle a ella algún complemento, ¿no?, algún piropo, porque ella siempre estaba, pero bien vestida, bien pintada, con un peinado magnífico, todo bien, no la vi nunca que esté mal. Y una vez en las gradas pasamos, y yo le dije alguna cosa agradable, y ella no, parece que no esperaba semejante cosa, ¿no?, que me atreva a decirle cualquier cosa, de mucho respeto, lógicamente. Me vio y me dije, ¿y dónde estás vos? O, digamos, ¿en qué cátedra? Y oriental. Dice, ¿tú quieres trabajar conmigo? Y yo le digo, va a perdonar, señora, pero yo no sé siquiera dónde es, vas a saber, me dice. Ven, ¿está bien? Y yo voy donde ella, me dijo, y era una cátedra de cirugía máximo facial. Y la señora me dice, este va a ser tu paciente, tiene una cicatriz en su párpado, después de un accidente, hay que repararlo, no es difícil, es solamente sacar una cicatriz pequeña. Te doy un caso muy fácil, pero tú tienes que saber todo sobre esto. ¿Tú has sacado alguna cicatriz alguna vez? Me dice, yo, pero hasta en el corazón le digo, ¿cómo que no? Claro que sí. Me dice, pero este lugar es muy, muy especial. Tienes que hacer de una forma tan minuciosa que tiene que quedar perfecto. Y le digo, ¿está bien? He empezado a prepararme todo, me dieron dos semanas. Me preparé bien, sabía todo teóricamente. Bueno, vamos a la operación, y hago la operación, salió bien, perfecto, el resultado ya al momento. Y pero me quedo pensando y digo, pero digo, ¿qué cosa, no? Un ojo, no ya ni siquiera la pálpebra, sino el ojo. Se ve joven, el que he hecho yo. Sin cicatriz está bonito. Pero el otro ojo, que estaba sano, sin cicatriz, se ve más viejo, y está peor. Y yo digo, si es que esto lo he hecho, ¿por qué no puedo hacer el otro? Y digo a la enfermera, le digo, vamos a operar el siguiente ojo también. Y dice, no, ¿pero por qué? Yo digo, porque vamos a operar. Y ella dice, no. Le digo, ¿pero por qué? Es que dice, no tengo ya tiempo. Y yo digo, pero yo tengo tiempo, no va a operar usted. Ha sido una cosa, una pelea, ¿no? Y al final de cuentas me dice, yo tengo que ir a recoger a mi hijo del jardín de niños, yo no tengo tiempo. Y yo, vaya, 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 vaya. Yo no voy a hacer a nadie. Yo mismo voy a limpiar todo, pero yo hago esta operación hoy día. Se me ha enojado tanto. Y me dijo, yo mañana mismo le digo a su jefa, que usted ha hecho lo que no le han dicho. Dígale, dígale. Y bueno, empecé a hacer. Primero quería irse, pero se quedó. Protestando se quedó y acabamos el ojo. Bueno, todo bien. Todo quedó perfecto. Al día siguiente era así. La profesora mía, que justamente le habían dicho de una forma que no era para mi conveniente, que yo soy descarado y cosas. Y ella me dice, ¿por qué te diste tanta libertad? ¿Por qué hiciste esto? Entonces yo le dije, pero le expliqué el asunto y me dijo, bueno, te doy 10 días. Si es que en 10 días este señor no se queja o no está bien, tú te vas de acá. Y yo dije, mira, la primera operación y un escándalo. Y yo andaba primero con él bien, feliz, porque él estaba bien, el paciente. Yo no sabía muchas cosas de esta cirugía. El segundo día me pareció peor. Se empezó a hinchar. El tercer día no podía abrir siquiera sus ojos. Entonces, sí, yo estaba en aprieto. Y todos me miraban y decían, ya estás, pero para salir de acá. Y yo andaba, claro, mal, no me sentía psicológicamente mal. y el único que me apoyó fue el mismo paciente. Imagínense, me dice, doctor, me dice, no se preocupe, tantos años he vivido con un ojo tan feo. Bueno, voy a vivir con los dos feos. Yo le digo, no, no va a ser feo si es que hace falta voy a aprender. Yo le voy a reparar todo eso, le digo. No, dice, ya no más, espere no más. Y verdad, pasaron cinco días, todo el edema casi se fue y los ojos se pusieron ya mejor. A los diez días, estaba pues, estaba, pero perfecto. Estaba perfecto, estaba jovencito. Y entonces, y la doctora me llamó y me dijo, eso es lo que tú querías ver, me dice. Yo le digo, sí. Yo tenía una esperanza de ver eso. Yo no quiero ocuparme de nada más. Yo quiero hacer esto. Yo sé que debo hacer esto. Y yo no me acuerdo cómo y con qué argumentos he llegado a un instituto de belleza de Moscú donde allá no entran doctores de la calle y más que peor todavía extranjeros. ¿Qué habría dicho? No sé. Me tomaron ese mismo día. ¿Verdad? y empecé a trabajar allá. Me empezaron y yo vi pero un mundo nuevo, el mundo que yo quería. Y como un robot empecé a absorber toda la información que podía. Siempre poco, poco, poco. Y cuando yo vi que ya no puedo tomar más de allá, yo junté una información en Europa, donde es la clínica mejor. Y en esa temporada estaba bien una clínica de España, de Barcelona. O sea que ha sido un nivel mucho más alto, más grande. He visto muchas cosas mejores. Y empezó mi carrera. Después de eso alguien me invitó a Italia. En Italia ya he estado operando como doctor cirujano plástico en Milano. En Milano me vio un doctor que llegó de Estados Unidos, Cesare Lucholi. Y él me dijo me gusta tu trabajo. Yo tengo dos clínicas en Florencia. Yo no puedo trabajar en las dos clínicas. Si quieres te la doy una, te la alquilo. Te lo digo va a ser muy caro. No, me dice. Tienes muchos pacientes, tranquilamente puedes hacerlo. Y yo me lancé. Y llegaba gente de Palermo, de Sardinia, o sea, un agente digamos de arriba. La élite. Y seguramente ellos, los doctores, los cirujanos plásticos de Italia o de esa región han visto de que había mucha gente conocida que se iba no sé dónde a hacer sus operaciones y volvían. O sea, que yo les quitaba el trabajo seguramente. Y llegaron, llegó esa comisión muy amable y me dijo que me hizo elogios y cosas pero por favor me dijeron dónde están sus documentos y yo les mostré todos los documentos que tenía rusos, españoles, bolivianos. Ellos dijeron fantástica, fantástica, pero dónde están sus documentos italianos. Me dice el doctor nosotros mucho le respetamos y vemos su trabajo que es bueno pero sin documentos italianos no se trabaja. Y después yo los recibo. Digo, ¿y qué? Recibalos y va a trabajar. Y claro, recibirlos es difícil porque se tiene que estudiar cinco años. Y ese fue el motivo por el que tuve que salir. Me vine aquí a Moscú y aquí en Rusia tengo todo un una digamos todo un mundo de pacientes que claro que siempre están bien conmigo que me conocen que me quieren como yo los quiero ellas también siempre mantenemos una buena unas buenas relaciones. Claro que hay por todo el mundo pacientes que este que ha operado vienen de Australia vienen de Latinoamérica de Europa de Alemania muy seguidamente llegan. Me parece que sí he hecho una vida profesional bastante productiva. claro que como le había dicho Dios manda señales que hay que tratar de entenderlas y hay que tratar de verlas. Ahora me siento realizado me siento feliz me parece que ahora sí puedo analizar mi vida si yo soy una persona feliz. Vamos a seguir hablando de la cirugía estética después de una pequeña pausa. Y ahora sí estamos una vez más en las olas. Cuéntanos digamos ahora a qué se dedica ¿realiza casos así especiales que sean de alguna forma un desafío sigue con operaciones sencillas? ¿Qué es lo que ahora le resulta interesante después de tanta experiencia? ¿sabe? Técnicamente claro que las operaciones fáciles ya no me son interesantes porque bueno eso ya está hecho a mí como profesional me hace falta unos casos pero que nadie los puede hacer y siempre vienen me dicen doctor no sabemos dónde ir hemos estado en todas partes y nadie puede hacer nada claro que no me es interesante así de esa forma digamos hacer casos primarios ¿no? yo los hago para no volver más los hago pero ideal ¿no? trato de hacerlos pero lo mejor que se puede pero ahora yo comprendo que la cirugía estética no es solamente tecnología no es solamente forma de hacer narices orejas párpados senos y demás partes del cuerpo es una es un apoyo psicológico es un apoyo psicológico que debe debemos saber cómo brindarles a los pacientes entonces hay cosas que son muy fáciles técnicamente pero psicológicamente son muy difíciles y eso solamente viene con el bueno con el tiempo con la práctica con la experiencia a veces hay gente que no se debe operar no se debe porque por ejemplo hay mucha gente que piensa que si es que digamos o ha tenido un frustro digamos en su vida propia digamos con sus maridos o con sus esposas y todos ellos piensan porque se han envejecido porque tienen digamos su nariz no buena o porque tienen los senos muy de otra forma y demás cosas y ellos piensan de que si es que yo les hago una operación y les vuelvo lo que era antes o lo que ellos quieren ver eso va a ser como un milagro que va devolverle al marido o a la esposa y cuando uno cuando nosotros eso no podemos entender no podemos saber no podemos extraer de la persona ¿no? entonces se hace la operación y la persona no recibe una satisfacción sino recibe es un es otro golpe más para ellos o sea que ellos tratan de salir de su de su pena y nosotros sin querer la rendimos entonces es una es una línea muy 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 digamos muy delicada y hay que entender los pacientes y cuando yo entiendo eso entonces incluso trato de no operar trato primero de hacer una psicoterapia ¿no? trato de apoyarles primero de explicarles muchas cosas ¿no? quien sabe les derivo a un psicólogo o ellos vienen solamente por escuchar lo que yo digo ¿no? vienen a muchas consultas pero cuando yo veo que ya es que son otras personas que entienden eso ¿no? de veras es un poco difícil y eso no puede hacer una persona que recién ha terminado el instituto no puede entender esas cosas por eso que si es que técnicamente para mí es interesante hacer operaciones difíciles y yo no hago solamente operaciones yo hago todo y a todos porque yo entiendo de que no es solamente tecnología es psicología un caso especial fue que yo he entendido eso cuando operé a mi hija mayor yo le hice también su nariz no sé por qué mi vida yo me gusta hacer todo yo hago operaciones muy bellas en todas partes del cuerpo me gustan todas pero la nariz siempre está en mi vida de una forma especial yo no sé por qué y de mi hija ha sido una cosa especial también que me ha dado comprender me ha dejado comprender muchas cosas cuando ella tenía sus 17 18 años tenía su jorobita bueno una chica bastante pequeña muy muy bonita me parecía que si le saco ya la joroba va a ser mucho mejor y de veras es así pero cuando yo le dije mira hijita yo sé operar diferentes operaciones yo no quiero yo no quiero decir de frente tú no quieres hacerte nada para ver cuál era la reacción ella no me entendió me dijo papá pero por qué quieres operarme o qué qué debo hacerme yo yo digo no nada claro yo digo no nada hijita no solamente pregunto interesante y no decidí tocarla más la siguiente vez le dije cuando tenía 24 años lo mismo no quieres hacer nada le dijo que tengo yo tecnologías muy buenas y su respuesta fue tremenda me dijo papi acaso mi nariz no te deja en paz yo digo no hijita no es por tu nariz yo quiero mi nariz me gusta mi nariz yo no quiero hacerme ninguna operación papito estás tranquilo esté tranquilo me dice y yo digo bueno todo está cerrado esta pregunta no te hago nunca más y de veras yo decidí no preguntarle nunca más hasta que se casó yo dije bueno con esto está completamente cerrado este caso pero un día cuando tenía sus 27 años me llama a las 11 de la noche y me dice papi tienes que operarme mañana mismo yo dije ¿qué ha pasado? yo pensé que era un accidente o cualquier cosa ¿dónde tengo que irle? ¿dónde? a recogerte ¿qué tienes? me dice no, no, no dice papá no tengo nada estoy bien nada no pasa conmigo dice pero dice acabamos de ver nuestros videos que hemos descansado con mi marido y demás cosas en otro país y dice pero papá yo me he visto así como de un costado me he visto dice ¿no? he visto dice ¿cómo he podido vivir con esta nariz dice tantos años? ¿cómo es posible? es horrible me siento muy fea y entonces ha sido el motivo para que ella a pesar que no le gustaba hacer esa operación pero se ha hecho llego a saber uno de mis amigos que trabaja allá y me dice ¿cómo es posible? ¿vas a operar a tu hija? me dice sí, voy a operarla dice es un poco no común que un padre opere a su hija ¿acaso tú no tienes miedo? ¿acaso no te da hay mucha gente que no puede operar a sus familiares? yo digo no, ¿por qué la digo? si yo siempre quería operar a mi hija pero ella no quería ahora ella quiere yo me di cuenta que estaba nerviosa pero cuando llegué a la operación me olvidé de todo le hice una nariz bonita han pasado ya también quién sabe unos nueve años después de eso ¿y no ha tenido más problemas? muy bonita así nunca más le ha quedado bien perfecta claro cuando eso hago cuando recibo yo mismo satisfacción de mi trabajo yo puedo decir que sí es una felicidad encontrar digamos encontrar lo que tú quieres hacer en esta vida y bueno y estar siempre acompañado por tanta suerte como por ahí ha sido en su caso gracias a Dios una vez más muchísimas gracias ha sido realmente muy interesante escuchar sus historias y ojalá que siga teniendo tanta suerte como ha tenido hasta entonces muchas gracias por haber invitado un saludo a todos muy amable hasta luego este ha sido Vladimir Tapia nada más y nada menos que el cirujano estético creador de la famosa clínica Tapia nos despedimos hasta la próxima Chau